Hay grandes cosas de electricistas de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presencia. Comenzamos. Buenos días. Estamos en el mes de septiembre. El mes patrio. Bueno, supongo que todo el mundo acudió al grito, vio el grito, se comieron sus buenas tostadas de pata o pozole o chiles en nogada, lo tradicional de estas fechas, confiando en que no hagan trabajar de más a nuestras madres. Que no trabajen, pues. No es tiempo ya. Es otra época. Y todo el mundo que se ponga a cocinar. En fin. En otro lunes, en otra añoranza de electricistas, esperamos terminar ahora sí el recuento del centenario del Sindicato Mexicano de Electricistas. Como hemos visto, es un breve resumen y sin embargo nos estamos tardando porque en el resumen preparado resaltan cosas y las puntualizamos. Ese es el punto. Pero bueno, agradeciendo también, como solemos hacer a Radio Esme, al equipo de Radio Esme, que están, me faltaría hacer una añoranza, precisamente de Radio Esme. Creo que están cumpliendo 15 años. Más. Empezaron en 2009. Entonces, 2020 y 2023. Tenemos que hacer una añoranza o quizá podamos hacer una entrevista con la jefa, con el propio técnico profesional en radio, tecnologías, versiones de YouTube, Facebook, para que nos platiquen sus experiencias en Radio Esme. Iván, por supuesto, a él me refiero. Bueno, pues, mientras planeamos para completar los 100 años, la década, la presencia de Radio Esme en el siglo XXI, regresamos a la década en que nos quedamos, 1971-1980. En los cuatro puntos que hemos estado comentando. Las agresiones e invasiones, punto número uno, siguen en esta década contra la compañía de luz. En 1972 le quitan la materia de trabajo, una muy importante materia de trabajo en su zona, que fue la unificación de frecuencias... a través de un elefante blanco, el CUF, el Comité de Unificación de Frecuencias. Era un trabajo que compañía de luz y que los trabajadores miembros del ESME tenían que realizar. Se trataba de unificar en su territorio a una frecuencia nacional. Bueno, vienen los intentos un poco forzados de unificar a los sindicatos y los contratos colectivos. Como supimos, se logra unificar en un solo contrato colectivo a los de Comisión Federal y acá en la separación y ruptura que tuvo el ESME se anuncia la plena liquidación de los bienes de la empresa en 1974 y en la ley de 1975 se le construye solo en la nueva ley a cuatro transitorios de la misma. El punto principal se trata de toda la ley de Comisión Federal de Electricidad. Se le quita todo el sistema de potencia compañía de luz que da el poder de ese nace. No habrá inversiones en compañía de luz porque se liquida, porque se pone en proceso de liquidación. En un evento público, Teller Rincón, el secretario general de sus tiempos, acude a la entrega de la termoeléctrica de Tula. Otra materia de trabajo que debió haber sido hecha por trabajadores de la compañía de luz. El 27 de septiembre se culmina incluso con todas las subestaciones de potencia y el anillo de 400 KV. Controlada la carga, controlada la potencia, controlada la generación, con invasiones claras en su territorio, la lucha del ESME está presente, pero la imposición autoritaria con la invasión de zonas y materia de trabajo debilita a compañía de luz. Con las subestaciones Magdalena, Zapata, El Alamo, Tula, Nopala, Tosqueña, Texcoco y Tepilejo, todas invasiones. Se convierten, sí, en frentes de lucha, pero son invasiones de la materia de trabajo. Hasta 1973 se les entregó por última vez reparto de utilidades. Se inicia al mismo tiempo la creciente deuda de compañía de luz con la facturación de beneficio a Comisión Federal de Electricidad. Es la época donde surgen los problemas de los pasivos laborales, con el objetivo de quebrar financieramente a la empresa. Es decir, no solo se le pone en la ley del 75 en liquidación, sino que con todo esto que hemos dicho, la invasión es completamente plena. Y surgen estos objetivos financieramente para destruirla, para detenerla, para contenerla. Se le muestra una deuda de 8.500 millones de pasivos frente a un capital de 10.700 millones de pesos. El ESME logra la firma, un convenio de asunción de pasivos, pero la política económica del Estado se formó como el camino para el quebranto y ahondar la quiebra y la liquidación. Punto número 2. Se consolida la democracia sindical con la presencia de varios grupos en el ESME como Unidad y Democracia Sindical, Acción Sindical o Movimiento Reestructurador Electricista. Algunos de los militantes de esa década son Alberto Cervantes León, Luis Aguilar Palomino, Jorge Torres Ordóñez, Manuel Fernández Flores, Cándido Hernández Jurado, Jorge Pérez Montes, Natalio González González, José María Tellez Rincón, que por cierto, en una disputa de los dos grupos principales existentes en el ESME, se cuela y gana la Secretaría General. Julio Pineda Hurtado, Antonio Gómez García, Oscar Waldo Medina, Efraín Estudillo Morales, Jorge Tame Shear, Sergio Fuentes Briseño, Héctor Contreras Barrera, José Luis Najera López, Manuel Guillén del Castillo, Carlos Barrera García, Sergio Escalante Escobedo, Jaime López Bermúdez, Felipe Peña González, Manuel Jiménez Esqueda, Enrique Pioquinto Roldán, Ignacio Vázquez León, Mateo Huarte Segura y Luciano Galicia Santiago. La ruptura después de Jorge Torres Ordóñez se da entre Julio Pineda Hurtado y Sergio Fuentes Briseño, que forman los dos grupos más poderosos que pudo haber en esa época, pero se confrontan y se cuela la planilla de José María Tellez Rincón. Todos estos asuntos merecen ser tratados en varias añoranzas de electricista, incluso todos estos nombres a muchos de los compañeros ahora probablemente ya se les haya olvidado. Simplemente, por ejemplo, Ignacio Vázquez León, Mateo Huarte Segura, Felipe Peña González, o Luciano Galicia de Santiago, muchos de ahora ni los conocieron, ni los conocerán si no se adentran en la historia del sindicato mexicano de electricistas. Punto número tres. En las elecciones de 1971 hubo cuatro planillas contendientes. Cuatro en 1972, dos planillas en 1973, en 1974 y 1975, dos planillas. Tres planillas en 1976 y 1977. En 1978 fueron seis planillas y en 1979 cinco grupos sindicales. Es decir, como se puede observar, hay una gran presencia de grupos políticos, una gran política a través de grupos políticos disidentes, opositores, de confrontación. De esta serie de contendientes, de esta serie de bastantes grupos participantes, llega uno a la conclusión de que la democracia se da precisamente a partir de varias planillas, varios grupos políticos sindicales existentes en el debate por el poder político electricista. En 1959, el ESME tuvo 10.000 afiliados. En 1965, eran 13.980. En 1970, los afiliados eran 17.135. y para 1976, eran 29.115 miembros del ESME. En 1978, existían 37 departamentos, más las 11 divisiones y los jubilados, con 33.774 trabajadores y miembros del ESME y 286 representantes de la Comisión de Trabajo. Con 34 sucursales, el Comité Central estaba compuesto por 22 cargos o secretarías del mismo. Nueve eran electos en los años nones y 10 en los años pares. Tres miembros del comité más eran electos en la Asamblea General Extraordinaria, a propuesto de tres ternas presentadas en la Asamblea General Electoral Extraordinaria. En 1972, surge su termo como sindicato de la CFE con un solo contrato colectivo y ya unidos en ese año los sindicatos de Pérez Ríos y Rafael Galván. Ante las inconsistencias sindicales, nace la tendencia democrática. Durante dos años recibe el apoyo del ESME, pero después de un grandioso 1 de mayo, en 1965, donde se veía que estos dos sindicatos eran fuertes, poderosos, es decir, la tendencia democrática y el ESME, seguían mostrando su mayoría de miembros. Se alejó el ESME de la tendencia democrática. Todo esto tendría que verse, como hemos estado comentando, en dos, tres, cuatro añoranzas de electricistas. Punto último de esta década, el punto número cuatro. Las contradicciones políticas al interior, como en tres sindicatos, fueron de lo más extrañas. Como en la década anterior, no se logra la unidad en un solo sindicato electricista. Del conjunto de fuerzas democráticas y en contra de los charros. Permítanme. sindicales. Galván y Sánchez de Lín, en los 50 no logran unificarse. Como igual, Galván y Aguilar Palomino. Detienen esos procesos. En ambos casos consideró que fue cuestión del poder y del partido del poder como del gobierno. Al parecer, la casual o quizá la determinante cuestión para convertirse en una fuerza hegemónica en su interior. La propuesta supongo que es, como esta hipótesis, que le tuvieron miedo a un solo sindicato tan fuerte y democrático que era la unión de estas dos fuerzas. Lo cierto es que unidos eran mayoría frente a los charros y bien pudieron ser las fuerzas sindicales con el control de la industria eléctrica nacional. Como tercera hipótesis, es probable que la burguesía y su estado en esos momentos reconocieron el potencial y lo evitan. Por eso mismo evitan la unidad. Se tiene que reconocer viable es la hipótesis, pues desde la nacionalización fue objetivo del Estado unificar la totalidad de la industria como un solo sistema integral de electricidad. Por supuesto, bajo su control y un sindicalismo democrático, con pretensiones de independencia y autonomía, estorbaría a los intereses del uso y usufructo de la burguesía nacional de esta industria recién nacionalizada. La burguesía instalada en el territorio impidió esa integración plena a nivel sindical. Siguiente década, 1981-1990. Punto número uno. Dos asuntos impactan el primer quinquenio de esta década, además de la trayectoria de ataque sistemático a la empresa Compañía de Luz. Pues estando en liquidación se evita todo tipo de crecimiento. Al detenerse la inversión se vulnera a la empresa y con ello al ESME. Hay un despido de todas las plazas de obra determinada. Más de 2.500 trabajadores. Los separados se unen y demandan a ambos grupos de separados a la empresa, como al ESME. Todos ellos se convierten en militantes políticos. Una lucha civil y pacífica al tiempo que se presiona al gobierno federal, porque además se autoriza un impuesto en la industria eléctrica. El pago del impuesto que se llamó 1481, junto con el IVA del 16%. Era un impuesto sobre el impuesto. El IVA más el nuevo impuesto 1481. En ambos casos, la defensa se hizo una crítica sistemática a las condiciones de Compañía de Luz. En las sucursales se da un movimiento muy fuerte. Se evitó el cobro de esos impuestos del 1481. Al considerar que la Compañía de Luz no era una oficina de Hacienda y ante los amparos se logra reinstalar a los separados. Cierto, no se pudo evitar el impuesto 1481, que se supone era para el mantenimiento de la infraestructura. Es un asunto que deberíamos de investigar para saber qué tanto realmente este impuesto favoreció, dado que no había inversiones. Para 1983, el capital fue de 354 mil millones con un pasivo de 432 mil millones de pesos. Es decir, cero crecimiento. Hay más deuda que capital. En 1989 había subido a 11 mil millones el pasivo laboral y con un capital de 8 mil millones. Por supuesto, decimos nosotros, es un manejo contable. Con los adeudos, siguientes pérdidas, con la compra en bloque de energía a Comisión Federal. Los préstamos acompañan y lo que ponían como deuda también las jubilaciones, sin la política industrial y económica. Es decir, esta política económica, industrial y económica de la burguesía logra quebrantar la industria eléctrica nacional, en especial a la compañía de luz en liquidación. Cada vez más la muestran débil, debilitada, económica, financieramente y sin responder a las necesidades y exigencias del crecimiento y la demanda en la zona central del país. Punto número 2. En los primeros años de esta década se creó un frente sindical contra la inflación y por un aumento de emergencia salarial para atracar la crisis económica. Se unen todos los sindicatos independientes y fracciones de aquellos sindicatos nacionales burocráticos. Se unen sindicatos charros y blancos. Parece una unidad nacional del sindicalismo mexicano para, por resarcir las condiciones de vida o lograr un aumento a los salarios. La bandera de escala móvil de salarios con la de la democracia sindical unifican la lucha sindical. En el plano internacional, desde la Federación Sindical Mundial se logra la FOSIELCA, Federación de Sindicatos Electricistas en América Latina, donde el ESME alcanza su impulso y obtiene la dirigencia. En lo interno, el grupo político sindical que logra el poder después de Aguilar Palomine, se divide y se forman tres grandes corrientes sindicales, de la cual surgirían los cuadros políticos que estarán dirigiendo al ESME en esta década. Su división causó una situación extraña, pues como un resultado electoral llegó por primera vez un secretario general solitario, sin ningún otro de su grupo político, es decir, un grupo que solo tiene un solo cargo, la Secretaría General. Extraño, muy extraño. Y dos grupos poderosos y fuertes que logran todas las demás secretarías. Es un caso extraño, en realidad complejo, pero muy interesante para poder estudiarlo. Punto número tres. La pretensión del golpe más duro contra el ESME en esa década se da con la presentación de una revisión de contrato colectivo por parte de la compañía, digamos, del gobierno, porque ya sabemos que los directores de compañía de luz eran nombrados desde CFE, directamente por el presidente. Reducir contenidos. El objetivo de esta revisión contractual fue reducir contenidos, flexibilizar la jornada, lograr la movilidad y al propio contrato colectivo hacerlo movible, flexible, ágil, someter la productividad a la directriz patronal, rompiendo en todos los casos el carácter bilateral de la trayectoria histórica negociada en el ESME. La pretendida revisión contractual de 1984 se logra parar, detener. Iban también para quitar la jubilación. Iban para romper la esencia del contrato colectivo. Se derrota la propuesta general, pero hice lograr la revisión del contrato colectivo de trabajo que fue elaborada por la Comisión Legislativa. La primera vez que no se revisa el contrato colectivo, en esa pretensión no se revista la propuesta del ESME, solo se quería revisar la propuesta de la Compañía de Luz. En 1985 se presiona al ESME, aunque se llegó a mencionar era un pacto de acuerdo entre el Suter de la Güera Rodríguez Alcáine y el ESME y se delimitaron las zonas de trabajo. Es decir, se va a crear el convenio de zonas para prometer, para lograr que no se siguieran invadiendo las zonas en materia de trabajo. Hubo seis asambleas generales, extraordinarias, muy concurridas, con mucho debate, mucha discusión sobre el convenio de zonas. En cada una de ellas en realidad se trataba de una nueva propuesta del convenio de zonas. El presidente, porque fueron permanentes estas asambleas, el presidente de los debates fue Agustín Sánchez de Linn, que no desaprobó la discusión. Las críticas fueron muy duras. Todas, en cada una, todas, cada una de las asambleas fueron duras, críticas muy fuertes, tratando de incorporar un arreglo de beneficio al ESME. La sensación fue que no hubo beneficio. La idea central siempre fue mantener, por supuesto, la existencia de la compañía de luz y evitar la invasión de zonas por parte de ese bebé. Nuestra hipótesis es que varias zonas importantes le fueron arrebatadas a compañía de luz y, por supuesto, a los miembros del ESME. Punto número cuatro. Al final de la década se dan dos sucesos esenciales. Dado el frente de lucha contra la crisis sindical, contra la crisis económica, que era un frente por todos los sindicatos mexicanos, se convocó a una huelga general por aumento emergente de salarios en febrero de 1987. El ESME se lanzó a la huelga. Era una propuesta general. Todo el movimiento obrero mexicano se iba a lanzar a la huelga. El ESME lo hizo, pero fue el único sindicato que se declaró en huelga. durante tres días se declaró esta huelga en el ESME inexistente. Se obligó el regreso al trabajo. El otro suceso esencial fue la creación de la FESEPS y el entonces presidente Salinas lleva en telefonistas a un pacto con el patrón para aplicar la privatización de Telmex y en el caso del ESME otro pacto para lograr la creación del organismo público descentralizado que terminaba con la liquidación de la compañía de luz creando un organismo público descentralizado con patrimonio propio que se llamó Luz y Fuerza. Con la promesa de asumir los pasivos laborales por parte del gobierno federal por parte de Hacienda y cumplir con un paquete de indicadores de productividad por parte del nuevo organismo con el ESME. La liquidación aplicada desde 1975 se terminaba. Se inicia entonces un nuevo organismo con los mismos derechos obligaciones y representación que la CFE dos entidades de nueva cuenta del Estado para el desarrollo de la industria eléctrica nacionalizada. Como ven hemos mencionado casi los cuatro puntos deben desarrollarse con calma y plenitud e investigación que permita claridad en cada uno de ellos. Siguiente década 1991 al año 2000 la lucha contra la privatización como en la época de la nacionalización surge al mismo tiempo que el nuevo organismo descentralizado. El gobierno federal modifica la ley federal de la industria eléctrica permitiendo la inversión del capital privado en el territorio nacional en toda la industria eléctrica es decir la ex nacionalizada. Se le impone a luz y fuerza un programa de indicadores similares a las condiciones de FE y aclaramos sin tener las condiciones que se tenían en CEFE. La deuda por la compra de energía en bloque era y también bueno dos deudas grandes tenía en frente compañera Lucilesme la deuda por compra de energía del bloque y la ausencia de que los pasivos no fueron asumidos como se prometió. Se crean los indicadores unilaterales de productividad y se da la apertura de generación a empresas extranjeras invadiendo el terreno y la materia de trabajo en Comisión Federal. se realizan revisiones de convenios departamentales se comenta y se introducen elementos que permitirán la flexibilidad plena en las relaciones de producción aparecen prejubilaciones y hacen aumentar la plantilla de trabajadores aunque se suponía que debería haber acuerdo para evitar crecer la plantilla. no habría una plaza más sin embargo sucedió eso. Se dilita con ello la fuerza política de las comisiones de trabajo y en el contrato colectivo empiezan a crecer cláusulas transitorias en aspectos que realmente son de aplicación es decir crecen y crecen cláusulas transitorias en el contrato sin objetivo definido diría yo una burla de revisión de contrato colectivo llega a la dirección de luz y fuerza del nuevo organismo Jorge Gutiérrez Vera para digo yo una forma política de administrar a la empresa para desaparecer para atacarla de nueva cuenta se crea punto número dos se crea el foro el sindicalismo ante la nación que se convierte en una política del movimiento obrero para permitir a los sindicatos impulsar una alternativa frente a la política laboral del estado el foro el sindicalismo ante la nación lo inician la cor el cente y el esme la confederación obrera revolucionaria el sindicato nacional de trabajadores de la educación y el sindicato mexicano de electricidad poco a poco se van agregando más organizaciones para el quinto foro ya son una mayoría significativa se proponían lograr algunos cambios regionales y se hacía el foro de esa manera y después de ellos proponer una primera asamblea nacional proletaria con objeto de llegar a una nueva central mexicana la FCEPS sale del congreso el trabajo y los telefonistas deciden adelantar la asamblea del foro al mismo el mismo día el ESME se retira y en esas condiciones de haberse roto la trayectoria definida surge la unión nacional de trabajadores impulsada por telefonistas la UNT el ESME por su parte crea la federación a través de su vínculo con la federación sindical mundial y se crea la federación global de sindicatos de energía punto número tres se modifican negocian y amplían los indicadores de productividad incluso crean obligaciones y responsabilidades por las partes se postulan propuestas de reestructuración administrativa por la vía de dos comisiones muy importantes la de productividad y de reproducción hasta ese momento inéditas en el país inéditas en los contratos colectivos de trabajo e inédites como alternativas sindicales dos años después se copiarán en Telmex y aparecerán en el contrato colectivo cada revisión contractual implica una lucha permanente por ampliar el presupuesto con un debate formal y argumentado en la revisión del contrato como en el parlamento cuatro la lucha contra la privatización se profundiza se logra detener con esa lucha el proyecto del presidente Zedillo el ESME es la punta de lanza es mejor mejor dicho es el único sindicato organismo u actor político que se opone de manera tajante a la entrega de los recursos estratégicos al capital burgués imperialista en la industria eléctrica desde todo el país el ESME es el único frente de lucha a comisión federal se le vienen quitando materia y zonas de trabajo al entregar a la inversión extranjera territorio y empresas generadoras se inicia la compra obligatoria a CFE por parte de esa energía generada en las empresas extranjeras se deteriora la capacidad financiera la capacidad de generación de CFE a la cual se presiona cada vez más y a la cual se le mandata que presione a su vez a los nuevos organismos luz y fuerza con exigencia y ataques a las pérdidas técnicas y a las pérdidas no técnicas y a la asunción de pasivos a través de los indicadores de productividad y con la crítica dura que se hace a los pasivos laborales en esta década hay más jubilados que trabajadores en acto es decir el propio nuevo organismo viene con los propios ataques que se le dedicaban antes de la compañía de luz destaca por supuesto la lucha contra los proyectos de privatización siguiente década con la cual se llega a los 100 años y terminaremos esta crónica resumida de los 100 años 2001 2009 el gobierno dice que de transición democrática redujo aún más las inversiones en la industria eléctrica nacionalizada se dio muchos permisos a los extranjeros que insiste por supuesto en las propuestas de ampliar la entrega de la industria al capital privado más inversiones extranjeras se trata de crear se dijo el mercado eléctrico nacional única forma y camino de salvar a la industria eléctrica mexicana al igual que los años anteriores el ESMED lucha en contra de esta política de privatización se opone tajantemente contra cualquier intento de la misma es la única organización sindical que logra consolidar la oposición a estos intentos privatizados ya lleva dos décadas contra la lucha privatizadora a pesar de ello la privatización avanzó el presidente Fox se presenta en el deportivo Coapa y declara ni un tornillo será vendido en la industria eléctrica y menos en el organismo lucifuerzo ni un tornillo pero no permiten crecer al nuevo organismo se niegan inversiones y se reducen los presupuestos los ataques en cada una de las revisiones de las de salario contractual se acampañan a los ataques furibundos en radio televisión y prensa de los derechos adquiridos se usan mucho estos medios de comunicación masivos y en especial las televisoras le dedican un interés llamémoslo así duro y burlón se va logrando que la sociedad empiecen a creer que lo que tienen los electricistas son prebendas derechos adquiridos de mala fe que no son conquistas negociadas y se repite de manera constante si todos pagamos la luz porque ellos no pagan una y otra vez se repetía radio televisión y prensa punto número dos se procura de igual forma una lucha contra las tarifas eléctricas desde que se logra cambiar la ley federal y se inicia la privatización las tarifas eléctricas viven un constante aumento hasta podríamos decir que por bimestre hay aumento de las tarifas eléctricas lanzan una lucha en defensa de los consumidores residenciales o domésticos con la propuesta de una tarifa social con la propuesta de tener un derecho humano en la electricidad y que debe entregarse la luz en forma gratuita al pueblo mexicano de escasos de escasos recursos pero ante el embate pleno y total de los medios masivos de comunicación la sociedad considera que si sube la tarifa cada trimestre es culpa de los trabajadores en especial o solamente los trabajadores del nuevo organismo los trabajadores del sindicato mexicano de electricistas la lucha por supuesto es desigual se inician punto número tres se inician trabajos de reestructuración departamental con ideas sobre fusiones e incluso con un proyecto que se le solicita al politécnico y que presentaría en toda el área comercial es decir modernizar todo el área comercial a través de reestructuración de todos los departamentos de la misma se sigue presionando con los indicadores de productividad con las pérdidas y hemos dicho técnicas y no técnicas como con los pasivos laborales que no asume el gobierno federal como se había comprometido al crear el nuevo organismo la deuda con CFE por la compra en bloque de la energía eléctrica se dispara se obliga a comprar en bloque la energía en CFE a un precio muy bajo del que se le permite vender al nuevo organismo ya de por sí con esa política de tarifa dispar el nuevo organismo tiene un crecimiento de su deuda enorme la lucha contra la privatización que se reconoce a través de esta política industrial dentro del nuevo organismo se da de manera constante continua empiezan fallas en Comisión Federal debido a priorizar la energía que venden de manera prioritaria las empresas extranjeras antes que la propia energía de Comisión Federal en Tabosco se inundan regiones porque hay un manejo inadecuado erróneo al parar las plantas del río Grijalva no circular el agua de las hidroeléctricas crean inundaciones en todas las regiones del Grijalva especialmente en la capital de Tabasco se debe de procurar que todas las plantas hidroeléctricas de Comisión Federal del río Grijalva deben seguir manteniendo su producción elevada y por políticas internas de Comisión Federal se para las empresas extranjeras ya llegan a generar más del 30% a través de sus concesiones y en 25 años tendrán posibilidad de duplicarse es decir llegar en tan poco tiempo a 30% de la generación es una política muy grave en contra de la industria eléctrica mexicana todas las nuevas obras en la industria son entregadas y realizadas por empresas extranjeras en especial por empresas españolas a nivel sindicals sólo existe un grupo político que logra el poder electricista y durante varias elecciones no tiene oposición alguna en las últimas elecciones generales surge una planilla o fuerza opositora sin obtener ninguna secretaría las propuestas son de simple crítica sin argumentos sólidos en la última campaña electoral tres miembros del mencionado grupo salen unidos a uno de jubilados con una sola consigna criticar al secretario general sin demostrar realmente las acusaciones jamás consignan esas críticas en el organismo interno y si bien en julio del 2009 logran una buena cantidad de apoyos casi la mitad pierden por más de 300 votos sus escrutadores aceptan la derrota y declaran triunfante al secretario general sin embargo huyen del escrutinio y acuden a las juntas de conciliación para acusar denostar y denigrar el proceso electoral como al comité central ganador jamás en la historia del ESME los asuntos electorales se habían resuelto entregando la decisión a las autoridades federales del gobierno al hacerlo se crea la intromisión en los asuntos propios rompiendo la autonomía e independencia del sindicato tal coyuntura la usó el gobierno y a través del secretario del trabajo manipuló datos documentos y resultados se negó al comité la toma de nota como la legalidad de su proceso electoral 2009 2014 se completa la década se complica perdón los 100 años punto número el 4 de febrero del 2013 la asamblea general extraordinaria permanente nacida al calor del decreto de extinción es la punta culminante del poder social de los trabajadores militantes del ESME nadie renuncia se dice en asamblea en esa asamblea general extraordinaria permanente que nos despidan y nace la resistencia ante la injusticia de la suprema pues el ESME replantean la política la lucha política sindical en forma territorial con brigadas por todas las zonas de trabajo informando en esas zonas de trabajo redomblando los esfuerzos por los comités de usuarios por la tarifa social por integrar la industria eléctrica como un derecho universal de los hombres por energía eléctrica como derecho de los mexicanos el capítulo primero constitucional se refiere a los derechos humanos y justo el 27 28 están dentro de dicho capítulo es decir el constituyente desde 1917 creo como fuente y origen puso en este desarrollo humano los derechos civiles los derechos humanos de los mexicanos a los recursos estratégicos de la nación es decir desde 1917 siendo estrictos en la constitución la energía eléctrica es un derecho humano así lo establece el artículo 27 y 28 de la constitución la energía por eso por eso simple detalle es un derecho humano no puede ser menos cooperativas y formación política lucha civil pacífica y nacional toda la lucha sindical por cuanto defiende los derechos económicos y sociales de los trabajadores se convierte en una lucha política puesto que los burgueses los capitales y el estado tratan de imponer sólo intereses de comercio de negocios y de ganancias punto dos de esta década del centenario el decreto de extinción de compañía de luz es en realidad un golpe de clase de la burguesía contra el único organismo capaz de oponerse a la privatización de la industria eléctrica nacional el sindicato mexicano de electricistas fue el único sindicato en México que se opuso a la privatización de la industria eléctrica por eso se le ataca con la extinción de la empresa porque saben que de esa manera desaparecería el ESME durante los últimos 30 años el ESME es el sindicato opósito su contradicción permanente a la entrega del recurso estratégico al capital transnacional evitar que se entregue a las empresas imperialistas a las empresas españolas como hemos dicho es la burguesía nacional e internacional la que está luchando para que se le entreguen los recursos estratégicos de México y por tanto es una lucha contra el ESME se impulsa la extinción con el apoyo amplio profundo detallado de los monopolios de los medios masivos de comunicación con ataques sistemáticos constantes continuos y hasta podríamos decir muy bien elaborados haciendo que la sociedad logra que los mexicanos estén en contra de los derechos de los electricistas son prebendas estén en contra de la nuevo organismo de luz y fuerza del centro es el estado burgués con todos sus niveles que se coloca al lado de la burguesía extranjera de la industria eléctrica se coloca al parlamento de los partidos políticos en contra de la industria eléctrica mexicana son los gobiernos estatales locales y federales los que imponen la extinción delante de todos ellos la fuerza militar y la policiaca de todo tipo para evitar la mínima reacción de los electricistas del ESMED por supuesto todas las líneas de justicia desde la suprema corte se alían en contra del ESMED la punta de lanza insistimos fue la suprema corte de justicia de la nación si alguna vez se tachó de cliché la definición marxista del estado y de la lucha de clases es este momento no queda sino encontrar en la extinción de las infuerzas del centro como un golpe de la burguesía contra la fracción del proletariado electricista es evidente que la lucha de clases queda sin duda comprobada punto 3 la disputa electoral en julio del 2009 fue aprovechada por el gobierno federal aumentó la división y el grupo sindical que había perdido las elecciones sirvió o fue utilizado para profundizar la división del ESMED en esos momentos aparece el decreto de extinción al mismo tiempo se ofrece por el secretario de trabajo disque jugosas liquidaciones para lograr aumentar la división con miedo y dinero dos tercios de los trabajadores activos van por sus centavos más la oferta de nuevas contrataciones previa reestructuración de perfiles productivos el engaño fue claro pero hasta después de caer en él las liquidaciones fueron renuncias voluntarias a sus derechos a sus trabajos y a posibles demandas es decir firmaron por dinero en contra de su trabajo y en contra de demandas las contrataciones fueron licitaciones y propuestas de pequeñas empresas y autoempleos su carrito de tamales para subsistir y cayeron en el elgaño pero primero se liquidaron la lista negra se crea y se distribuye en todas las empresas del país se les niega trabajo a los que no se liquidaron e incluso a los liquidados el golpe burgués cubría todos los aspectos todos los niveles todos los todas las posibilidades la burguesía y el capital no tienen amigos solo interés a la fecha otra fuerza divisionista se creó desde los jubilados una coalición pretende ocupar la posición política legítima pero viola los estatutos si bien los jubilados están reconocidos por ellos por los estatutos lo cierto es que solo podrán formarse como un grupo político dentro de las filas del esmer al segregarse tienen un grupo político pero no dentro de las filas del esmer fuera y mantienen la división permiten que el estado debilite el potencial de la resistencia en la negociación dicen que no dividen pero están fuera incumplen el estatuto al no disputar legal y estatutariamente la elección no suman textos cuarto y último punto el tercio que no renunció que no se liquidó junto con otro tercio de jubilados formaron la resistencia los inexistentes producto de la extinción se mueven y accionan en forma política por todos lados en todos niveles en todos los rincones con una simple demanda el regreso al trabajo o el patrón sustituto marchan toma centros de trabajo se apropian del zócalo acuden embajadas salen al exterior realizan camaradas surgen brigadas a universidades a plazas públicas a los mercados se convoca a los usuarios se ponen en huelga de hambre discrepan con diputados y senadores y hasta incumplen las ejecutorias de la suprema corte perdón por ilegales e ilegítimas reparten volantes publican desplegados abren nuevos espacios civiles o políticos el salón de asambleas de la mesa normalmente lleno con discusiones de unos y otros para debatir sobre todo acuden solidarios con otros movimientos sociales civiles populares y políticos los inexistentes agrupados en la resistencia han logrado demostrar su existencia al grado de sentar a la mesa para negociar a quienes desforzaron su inexistencia en el 2017 un anexo los recientes años surge en su trayectoria del esmé ha recibido dos golpes de estado de las llamadas fuerzas del orden constitucional para someterlos al orden budués para imponer el capitalismo como forma de vida el primer golpe en 1916 cuando las formas fuerzas perdón perdón constitucionalistas aún sin constitución sometieron a todas las organizaciones con la bota militar cerrando sus locales encarcelando a sus líderes rompiendo todos sus papeles impidiendo reuniones entre obreros entablaron un juicio militar contra los dirigentes del comité de huelga cuando son civiles no se les puede hacer juicio militar a los civiles y además declararon traidor a la patria y a la revolución con pena de muerte al director de ese comité de huelga el secretario general del esmé finalmente dejaron libres a todos y se volvieron a abrir los locales sindicales y solo quedó un encarcelado de por vida a dicho secretario general ernesto velasco del esmé a pesar de eso la lucha del sindicato por reorganizarme reorganizarse siguió aunque hizo modificar su estrategia durante años en los años 20 regresa con su línea política de lucha y negociación logra un solo contrato colectivo de trabajo entre los sindicatos electricistas integrantes de la confederación nacional de electricista y similares es decir después de ese primer golpe burgués se levantaron segundo golpe en 2017 el gobierno perdón en 2009 el gobierno democrático de la alternancia sometió a los electricistas con la ley y la bota militar para desaparecer su lugar y materia de trabajo decretó la extinción de la compañía de luz extingue su contrato colectivo de trabajo y pretende liquidar a la organización obrera al decano de los sindicatos habría de morir a casi 100 años de su aniversario el golpe burgués procuraba desaparecer por completo al ESME la extinción de su contrato de su trabajo la temerosa huida por estragos ideológicos de dos terceras partes electricistas y la división de sus jubilados antes que una derrota atajante hizo resurgir una fuerza política de esas cenizas se forjó una lucha política de resistencia obrera jamás vista en la historia de México surgió en 2009 gracias a ella a sus propias fuerzas en el ESME alcanzó sus 100 años su centenario para 2014 14 y aún ahora permítanme hola buen día para que sería más antes este sí permítanme perdón hubo interrupción este de principio resistieron fue un acuerdo de asamblea general el mismo día del decreto el 11 de octubre del 2009 buscaron por todos los medios echar abajo el decreto por inconsistente y legal después lucharon por el patrón sustituto porque la materia de trabajo evidentemente no la podían desaparecer aún ahora esa materia de trabajo y esos trabajos que se iniciaron en esa década están presentes aunque se concedió a CFE que debe cumplir como patrón sustituto la suprema corte de justicia desconoció esa legalidad y ratificó la extinción la suprema corte de justicia es cierto no es el máximo órgano de la ley sino la violación constante de la misma tres menciones bueno primero es obvio que el golpe burgués contra el ESME es un golpe burgués no solo es una acción política del estado es la acción política burguesa más drástica que se haya dado a una organización obrera en toda la historia de México la resistencia electricista ha sido la respuesta política más diversa y compleja que los electricistas mexicanos hayan podido convencer tres últimos asuntos la huelga de hambre amplia y dinámica con la mayor cantidad de participantes cada cenamana se integraban electricistas a la misma y se mantuvo por más de 90 días digo yo pudo haber sido más grande un plantón de seis meses en mitad del zócalo con carpas teniendo actividades diversas incluyendo asambleas informativas semanales en los meses recientes dos plantones amplios y dinámicos uno por parte de la asamblea de usuarios de energía eléctrica de 46 días para obtener el borrón y cuenta nueva en cuestión de tarifas de luz que han sido crecientes se les ha llamado las tarifas locas y crear el derecho humano a la electricidad otro por parte del ESMED forzar de nueva cuenta la mesa de negociación para satisfacer los acuerdos de hace tres años la entrega plena de predios y talleres para la cooperativa de luz y fuerza del centro el premiso para generar electricidad Fénix en el caso de la termoeléctrica J. Luque y el premiso para fundar una nueva empresa suministradora de energía eléctrica llamada SUBASE la lucha política ha permitido una amplia solidaridad a los inexistentes electricistas de múltiples y variadas organizaciones sociales y sindicales tanto a nivel nacional como internacional han venido comisiones europeas como una comisión francesa que vino de respaldo a la resistencia en el plantón queda por resaltar la actividad de los inexistentes electricistas recientes por la mitad de los jubilados que desde la extinción han sido solidarios estratégicos creando la Confederación Nacional de Jubilados Pensionados y Adultos Mayores debe lograrse la unidad de los jubilados del ESME y debe lograrse la unidad nacional del conjunto de jubilados del país el ESME ha logrado un nuevo contrato colectivo con Fénix a pesar de desfiliar consorcio portugués de Mota Engels el ESME logró cumplir sus 100 años y seguirá dando batallas futuras los más de 14.000 inexistentes siguen creando su nueva existencia siguen buscando el reingreso al trabajo como el patrón sustituto la actividad política de los obreros tiene múltiples aristas para desarrollarse evidentemente tiene que lograrse sigue siendo el ESME el decano de los sindicatos mexicanos y existen múltiples aristas y variantes para estos últimos años del ESME revisar sus prácticas sindicales reforzarlas y estaremos claros en estos primeros 100 años que el ESME sigue siendo un ariete del movimiento obrero este folleto fue elaborado en noviembre 6 de 2014 y revisado el 16 de julio del 2017 perdón 6 de noviembre del 14 y julio 16 del 17 pues bien hemos terminado y estos fueron los primeros 100 años del ESME se me acabó el tiempo nos vemos el próximo lunes en otra añoranza de electricistas perdón hasta entonces en otra añoranza de electricistas